Mi trabajo es una investigación que nace a partir del movimiento, la forma, el color y el espacio. En un principio el color nace del estudio académico de la pintura y de una formación plástica que dura seis años y de la cual me graduo y comienzo a hacer cierto tipo de investigaciones a partir de movimientos humanos, específicamente movimientos de composición dancística. En el caso de la pintura que yo hago, a veces hay hasta seis etapas en su proceso de elaboración. La primera etapa, en principio, primero tengo que hacer la textura. A veces me toma días hacer la textura, armar la textura de la que después voy a ver la transformación en el color. Luego empieza la mancha, continúa una segunda etapa de mancha, a veces una tercera etapa de mancha en que se va depurando esa mancha, pero todavía no llega a ser la pasta de la carga del color que se necesita. La pintura es un proceso, es un proceso que va evolucionando según el trabajo que uno va descubriendo día a día. Es un oficio como cualquier oficio, es un oficio muchas veces lento y con mucho análisis, a pesar de que hay gente que trabaja de un modo expresionista, digamos impulsivo, en que el color y la forma sale de su consciente. Yo he utilizado varios temas durante mi proceso pictórico. Uno de los temas que he utilizado y estoy utilizando actualmente es el del movimiento del danzac, el danzante de tijeras, pero transformado en un personaje abstracto. El estudio que hago del movimiento en mi propia experiencia personal, que es la experiencia de la danza, de la danza contemporánea, aprendo a tener un conocimiento profundo de lo que es la visualización de la energía del movimiento. En el tipo de pintura que yo trabajo existe una intención de transmitir una sensación clara y que no solamente sea una imagen visual que se descifra a través de un proceso, digamos, de lectura, sino también de percepción emotiva de lo que se está mirando. La pintura es una necesidad vital y cuando escojo dedicarme solamente a pintar, hago una decisión muy realmente dramática, porque mucha gente puede pintar, mucha gente puede estudiar pintura, pero no por eso llegan a ser artistas. Y el proceso de llegar a ser artista es un camino bastante sacrificado y largo. Como por ejemplo, Gauguin, que deja de ser un gran banquero, un burgués de alta clase, a ser un pobre pintor, que hasta le quitan a su hija porque estaba tuberculosa de lo que no tenía para darle comer. Pero la trascendencia de su obra es lo más importante y para mí es significativo el sacrificio que hace una persona así para su obra. Entonces, esa es la diferencia, creo yo, entre un artista y un simple pintor. El pintor no arriesga nada, el artista arriesga todo. Y esa es la fe y la convicción que yo sigo.